Y a propósito del pronunciamiento del COSEP, en el que las cámaras empresariales alegan que existe una campaña de descalificación promovida por algunos periodistas y medios de comunicación, queremos compartir nuestro punto de vista sobre un tema que ya hemos comentado antes en este programa. En primer lugar, el comunicado no ofrece ninguna prueba de que exista una campaña, ni identifica cuáles son los medios de comunicación y los periodistas que la promueven. Únicamente dice que la campaña se basa en fuentes anónimas y posiciones ideológicas personales y que pretende dividir al COSEP para convertirlos en instrumentos de intereses políticos partidarios. El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, que ha presidido esta organización durante 10 años consecutivos, tampoco identificó quiénes son los responsables de la presunta campaña. Sin embargo, la semana pasada, en un programa de televisión matutino, el empresario César Zamora, presidente de la Cámara de Energía, que también actúa como vocero del COSEP, atacó de forma virulenta al diario La Prensa, a este medio de comunicación y a mi persona, acusándome de ser la cabeza de la supuesta campaña en contra del COSEP. Zamora alegó que se pretende darle un golpe táctico al COSEP para golpear al presidente Ortega. Y en un alarde de teorías conspirativas, dijo que la demanda de transparencia pública que hacemos en este programa, ante la conspicua relación corporativista que mantiene el gobierno con los grandes empresarios, tiene como objetivo descarrilar las gestiones políticas de la OEA para facilitar la aprobación de la ley NICA Act y entonces golpear al presidente Ortega. El comunicado del COSEP alude a la campaña mencionada por Zamora, pero cuando le han pedido pruebas a su presidente, éste presenta como cuerpo del delito las caricaturas que han publicado Pedro Javier Molina en Confidencial y Manuel Guillén en la prensa, ejerciendo su derecho a la libertad de opinión. En Nicaragua, los caricaturistas y humoristas siempre han sido los más aventajados críticos del poder. Desde mediados del siglo pasado, Gonzalo Rivas Novoa, GRN, Toño López, Chilo Barahona, el autor de Panchito y la Rana, Alberto Mora Olivares, el creador de Nicasio y el gran Roger Sánchez, inventor de polidecto, los muñequitos del pueblo y el humor erótico. Los caricaturistas se han burlado del poder y más aún cuando se trata de un poder abusivo y represivo que no le deja al pueblo otro camino que el humor para defenderse. Por eso, cuando la actuación y el mensaje de algunos líderes empresariales se mimetiza con el discurso oficial de un régimen autoritario, las figuras públicas incurren en un costo reputacional que inevitablemente los caricaturistas son los primeros en develar con la sátira de sus dardos. Ese es el oficio de los caricaturistas frente al poder en todas partes del mundo. Pero de ahí a alegar que su labor responde a una campaña conspirativa contra el COSEP solo se explica por la intolerancia de algún individuo envanecido o por el afán de callar las críticas de los pocos medios de comunicación independientes que aún quedan en el país y que fiscalizan al poder público y al poder privado como una función consustancial de su compromiso con la democracia. En este programa de televisión y en confidencial hemos abogado por la restitución del debate público que ha sido anulado por el gobierno. Ante el secretismo oficial y la falta de transparencia hemos documentado con pruebas los millonarios costos económicos que representa la corrupción que se escuda detrás del colapso de la institucionalidad democrática. Hemos presentado argumentos irrefutables sobre los riesgos que significan para el país a corto y largo plazo el corporativismo autoritario del régimen de Ortega que algunos insisten en seguir llamando el modelo COSEP. En la diversidad del sector privado y entre los principales líderes de las cámaras empresariales hemos encontrado una genuina preocupación ante estos dilemas y el interés de que sean objeto de discusión en los foros apropiados. Pero también existe el temor que emana de un régimen dictatorial que no tiene ningún contrapeso institucional ni legal. Los empresarios que sí se atreven a compartir estas preocupaciones solicitan que sus identidades sean protegidas para prevenir las represalias del poder. Y gracias a las pruebas y los documentos que han aportado fuentes del sector público y del sector privado, me refiero a técnicos y profesionales honestos del gobierno y también a empresarios privados comprometidos con la transparencia, es que la prensa independiente ha podido demostrar la magnitud de la corrupción que campea en Nicaragua. Nuestras fuentes públicas y privadas pueden estar seguras de que no vamos a exponer su integridad ante las presiones del poder. De manera que en vez de intentar callar a los medios independientes, como sugiere el comunicado del COSEP, lo que el país necesita es reconocer el derecho de la prensa independiente a ejercer su función crítica sin ninguna clase de cortapisa. La transparencia y el debate público no son incompatibles con el interés de los empresarios privados que promueven la competitividad en la economía y por ello deberían también convertirse en un actor de cambio si se deciden a dejar de ser rehenes del autoritarismo. La estabilidad económica nacional se encuentra amenazada como consecuencia de la ley Nica Act que ya dio sus primeros pasos de aprobación en el proceso legislativo en el Congreso de Estados Unidos, atizada por la corrupción y el autoritarismo del régimen del comandante Ortega. Y para grabar más las cosas, esta semana la misión de la Organización de Estados Americanos se fue del país de manera abrupta, sin decirle adiós a nadie, cancelando citas con diplomáticos, partidos políticos y ONG por el control que pretende ejercer el gobierno para impedirle a la OEA tener relaciones y contactos con las fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil que han sido excluidas del proceso político electoral. Las consecuencias de este impase entre el gobierno y la OEA solo favorecen a los promotores de la ley Nica Act en Estados Unidos. Entonces, lo que debería preocupar a los empresarios del COSEP no es la labor de los medios de comunicación independientes que abogan por la transparencia, sino la campaña del régimen de Ortega contra las instituciones democráticas que está poniendo en riesgo la estabilidad nacional. El comandante Ortega tiene la última palabra para desactivar la ley Nica Act, pero solo los grandes empresarios del COSEP, que son los únicos interlocutores reconocidos por el poder político, le pueden poner el cascabel al gato. La pregunta es si se atreverán a tomar algún riesgo en áreas del interés nacional o seguirán únicamente enfocados en sus intereses de negocios a corto plazo. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.